Y este mediodía en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei descubrió el busto de Carlos Saúl Menem. Hubo dos momentos en los cuales se emocionó. Vamos a hablar ahora con uno de los protagonistas del acto, pero quiero que escuchen a Milei primero, cuando hablaba del momento en el que lo detuvieron a Carlos Saúl Menem durante la dictadura. Un día lo llevan a declarar a La Rioja por las causas que le habían iniciado los militares. Su madre lo va a visitar a donde estaba declarando y se ilusiona con que lo iban a dejar en La Rioja, detenido pero al menos en La Rioja. Al otro día de su declaración lo suben a un avión militar y se lo llevan de Buenos Aires, a Buenos Aires de nuevo. Su madre estaba mirando desde el balcón de su casa, observaba el avión y dijo muy triste, ahí se lo llevan a Carlos. Este fue uno de los momentos en los cuales el presidente se emocionó evocando al expresidente Carlos Saúl Menem, que dijo fue el mejor de la historia a su gusto. El otro momento fue cuando mencionó a Eduardo Menem, hermano del expresidente y padre del presidente actual de la Cámara de Diputados. Fue privado de su libertad desde 1976 a 1981. Estuvo preso en un barco, en Magdalena, Mar del Plata, Tandil y Las Lomitas. Varias veces al borde de ser desaparecido, pero tuvo la custodia de su ángel de la guarda, su hermano Eduardo. Bueno, es transparente mi ley en este sentido, cuando se emociona se le nota, se le nota muchísimo. Y en estos dos casos terminó el borde de las lágrimas hablando de la madre y de Eduardo, el hermano de Carlos Saúl Menem. En línea para conversar un ratito con nosotros está Alberto Coan, secretario general de la presidencia, en dos periodos, en el periodo 89-90 y en el periodo 95-99. Fue uno de los que estuvo ahí en el acto, junto con Zulemita, junto con Eduardo Menem, por supuesto. Estaba Carlos Corach y, bueno, varios otros miembros del gobierno en aquella ocasión, en aquel momento. Alberto, ¿cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Bien. Estoy nervioso, pero estamos en medio de un restaurante. Ah, usted también está en formol. Yo lo entrevisté a Eduardo Menem el año pasado y me sorprendí. ¿Por qué? Ah, bueno, porque lo escucho muy vivaz. Alberto, ¿qué edad tiene usted? 78. Ah, impresionante. Bueno. Los primeros 78. Cuénteme, Coan, ¿cómo vivió el descubrimiento de este busto hasta el mediodía? Muy bien, como un justo reconocimiento a un hombre con la trayectoria de Menem, con la lucha de Menem, con los sacrificios que hizo. Cuando lo nombró el presidente Milley, al que realmente le agradezco, porque ya habíamos estado hablando de esto con el presidente Alberto Fernández, con Mauricio Macri, nunca tuvimos una respuesta. Pero lo que ha hecho Milley de reconocerla es algo que uno no va a olvidar. La verdad que hay que ser de esta vida agradecido y leal, y Milley ha sido las dos cosas. ¿Cree que la memoria de Menem estaba siendo mancillada o no había sido respetada lo suficiente por gobiernos anteriores? No había sido respetada, porque a Menem lo atacaban gente que no había recibido ni una cachetada y le estuvo casi seis años preso de la dictadura militar. Entonces yo me pongo a pensar si hay cosas que son justas o injustas. Muchas cosas se han dicho y yo creo que nada se ha probado, porque en definitiva terminó siendo sobreseído de todas las causas. En la lista de la gente que no lo respetó lo suficiente, ¿usted anota, por ejemplo, a sus compañeros de partido, a los Kirchner? Mire, anoto, yo no anoto, yo ya me olvidé. Yo quiero mirar la Argentina para adelante. Uno no olvida, no tiene rencores, pero no olvida. Y bueno, ya está, eso pasó, los Kirchner pasaron, el kirchnerismo pasó, y si Dios quiere va a haber otra Argentina para adelante. ¿Se alumbró un nuevo menemismo con la presencia de Martín Menem allí en la Cámara de Diputados, su peso en las decisiones del Ejecutivo, su creciente vínculo con Karina Milley, esta reivindicación? ¿Hay algo así como un reverdecer menemista? No, lo que hay es un reconocimiento de un muy buen gobierno, que en su balance es el mejor de la historia, como dijo Milley, pero que fue atacado sin fundamento en muchos casos. Yo creo que hay cosas que el éxito, como decía Perón, ¿qué favor le habré hecho para que me odien tanto? Parece que el éxito a alguno le molesta, y bueno, eso es lo que tuvo Menem, éxito en su gobierno. Bueno, no en todos los aspectos, ¿no? Terminó con casi 20% de desocupación y una recesión que... Está bien, y sin inflación, con un país pacificado, con un país en otras condiciones. La desocupación, lamentablemente, tiene que ver con muchas circunstancias, y no solamente con un gobierno, tiene que ver con la situación mundial. Acá con las leyes laborales que tenemos, es muy difícil que no haya desocupación. ¿Usted cree que si le aprueban las leyes que está pidiendo el gobierno, y se allana la oposición al plan que propone Javier Milley, ¿se puede alumbrar una especie de nuevo menemismo? No, se puede alumbrar una nueva Argentina. Acá no se trata el nuevo menemismo. La nueva Argentina, que es lo que estamos esperando todos. Una Argentina como fue en la época de Menem, respetada en el mundo. Qué sé yo, tantas cosas. Yo creo que hay una posibilidad interesante para la Argentina, y espero que Milley la lleve adelante. Coan, ¿qué tal? Gabriela Vulcano los saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Más allá de esto que usted menciona respecto a que no necesariamente el gobierno de Javier Milley es un neomenemismo, ¿en qué considera que sí se parece respecto a las políticas económicas que quiere llevar adelante con el gobierno de Carlos Menem? Bueno, yo diría que la guerra contra la inflación, que es el impuesto más injusto que hay porque afecta más al que menos tiene, muchas cosas, el alineamiento internacional, hay cosas que tienen que ver con una Argentina distinta a la que hemos vivido en estos últimos 10, 15 años. ¿Y qué le parece el realineamiento que tiene internacional puntualmente respecto al Estado de Israel? Mire, es una decisión del presidente. Cuando la gente vota, vota un presidente, el poder es unipersonal y él toma las decisiones. Yo creo que la alineación con el Estado de Israel es una decisión del presidente y como tal hay que respetarla. ¿Por qué tiene que ser la alineación con Irán lo que valga? No, bueno, en su momento a la Argentina un alineamiento parecido le costó dos atentados terroristas, ¿no? Esa es la duda que emerge en parte de... Bueno, pero eso es terrorismo, eso no es política. Lo que le costó a la Argentina le costó porque hay terroristas y no porque Menem haya tomado la decisión de mandar naves al Golfo o nada por el estilo. Yo creo que lo que hay que combatir es ese tipo de cosas, el terrorismo, el narcotráfico. Pero espero que eso pase. Y esto que le pregunté a mi compañera, ¿lo asocia a las relaciones carnales que en su momento definió así Ditela? Guido fue un gran canciller, una gran persona. Y él lo veía en relaciones carnales y la verdad que en una época donde usted no necesitaba visa para viajar a Estados Unidos, que ahora todos protestan porque tienen que sacar la visa, era una forma más de ser respetado en el mundo. Cuando se desfiló en el desfile de la Victoria en la Quinta Avenida, 17 países del mundo lo hicieron y la Argentina estaba entre ellos. ¿Y no fue demasiado el precio que pagamos por eso? Mire, siempre se paga precio por las decisiones valientes. Pero las cosas cuando hay que hacerlas hay que hacerlas sin miramiento porque si no, no se puede dejar de hacer cosas por miedo. El miedo es lo peor que le puede pasar a uno. Y no hay que tener miedo. Estamos conversando con Alberto Coan, que fue Secretario General de la Presidencia, una de las espadas del expresidente Menem. Están almorzando después del acto en el que se descubrió su gusto ahí en la Casa Rosada. Y me voy a tomar un minutito más de su atención, Coan, para preguntarle por Victoria Villarruel. Porque así como el presidente Milley fue muy elogioso y dice esto de que fue el mejor presidente de la historia, Victoria Villarruel un par de años atrás le decía nefasto. Lo acusaba de haber encubierto el atentado a la AMIA, de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno, de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Dice él, dice ella, perdón, encubrió Menem la participación del general Balsa. Bueno, también lo acusa de cosas... No, la verdad que todo eso yo no lo leí y no es para escaparme de la pregunta. Soberril Tercero fue investigado, fue juzgado y hubo condenado. Entonces no sé por qué tenemos que seguir con esa historia. Si a nosotros nos gusta la justicia, solamente cuando falla como nos gusta, ¿para qué la tenemos? Bueno, Villarruel que reivindica a militares acusados de delitos de lesa humanidad, también cuestiona que Menem haya puesto fin al servicio militar obligatorio. Repito, ¿la conoce a ella? Sí, la conozco. La conozco y la respeto. La verdad que ella tiene una posición muy clara respecto a una serie de cosas y me parece muy bien. Es la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado. Yo creo que tenemos que empezar a respetar las opiniones de los demás más allá de que nos gusten o no. Coan, ustedes en su momento se apoyaron, por ejemplo, para empujar las privatizaciones en los gremios, los gremios de las empresas estatales que en algunos casos fueron privatizadas. ¿Qué cree que tiene que hacer mi ley para conseguir ese apoyo de los gremios que ustedes tenían, bueno, por venir del peronismo? Bueno, seguir dialogando seguramente. Nosotros no podíamos haber privatizado lo que privatizamos si no hubiera sido por el apoyo de los dirigentes gremiales, dirigentes como Diego Ibáñez, como montones de dirigentes, Lorenzo Miguel, ellos apoyaron las privatizaciones porque estaban convencidos y Menem hizo una gran tarea de convicción. Qué fuerte escucharlo, la verdad que me quedo impactado porque es lo que siempre dijimos los críticos, pero que usted lo diga es muy impactante. ¿Y cree que ahora los dirigentes sindicales estarían en condiciones o dispuestos a apoyar también una ola privatizadora de lo que quedó? Mire, yo hace un par de años hablé con dos dirigentes sindicales muy importantes y le dije, muchachos, el peronismo es el que lleva adelante las leyes laborales, el peronismo es el que las tiene que actualizar, no terminar, actualizar. Ahora, si la mejor propuesta que tiene la central obrera es hacer un paro en vez de crear trabajo, eso también me preocupa. Juan, pero en este caso estamos hablando de un gobierno que no es peronista, el gobierno que quiere llevar adelante una reforma laboral. Bueno, pero no me importa, no necesariamente hay que ser peronista para que haya un país mejor, para que haya un país moderno. No, yo creo que todo esto pasa por todos lados. Ojalá que el presidente Milley pueda transformar un montón de cosas que nos han costado a la Argentina mucho dolor. Yo creo que hay que apoyar, yo estoy totalmente de acuerdo en apoyarlo y nadie puede dudar de mi peronismo, pero estoy totalmente dispuesto a apoyarlo. Alberto, gracias por este rato, ¿eh? No, por favor, hasta pronto. Hasta luego. Era Alberto Coan, secretario general de la presidencia en la época de Carlos Menem, eufórico con Milley el día del descubrimiento del busto del expresidente en La Rosada.